hoy no puede que me hago pipí por favor por favor por favor amigo hola qué tal muy buenas tardes oye es que me da mucha pena lo que pasa es como usted puede ver yo tengo las manos vendadas que me quemé tratando de cocinar es que no sé cocinar bueno la cosa es que me quemé y necesito ir al baño yo vivo por acá cerca y ahorita no ando con nadie entonces necesito ir al baño y como usted puede ver no puedo nada no puedo tocar no puedo nada entonces usted cree que me podría sacar el interior hay no tranquilo bueno yo no veo a nadie voy a hacerlo rapidito y aquí me hago pipí puede tenerlo ahí es que no no hay cómo llevarlo puede tenerlo ahí pero ya regreso pero no se me va a ver a ver a ver a ok gracias ah que rico son muy ricas a hembra ay que rico que rico ay pero que están hermosos vamos calese señor vecino vecino ve lo que me dejaron ve si tiene suerte usted su calzón si están bonitos cierto si que ricos calzones ay muchísimas gracias ya fue tan rápido si ahora le voy a pedir otro favor disculpeme que vaya a creer que soy confianzuda se verá demorado un poquito más por qué porque estaba ocupado pero está tranquila pero yo no lo veo haciendo nada en el teléfono bueno está bien bueno está bien tome es que tengo las manos vendadas ¿y qué quieres? lo puedo yo ponérmelo pero eso está raro no sé cómo se pone es que estos son tiritas aparte eso no hay nadie así así perdón 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 muchísimas gracias pero discúlpeme que le pida otro favor y vaya a creer que soy confianzuda yo con mucho gusto le hago los favores que quiera ay gracias lo que pasa es que está haciendo mucho calor y me puede sacar el suelter claro mi con el radio desde el caballo si daha con el radio con el radio sí segmento